Acabamos la semana como siempre analizando los asuntos de actualidad que nos ha deparado esta jornada de viernes 20 de enero en una picota pues muy redondita la número 1500 que nos iba a decir allá por el 1 de octubre de 2013 que íbamos a hacer 1500 programas o íbamos a llevar 1500 programas como los que hacemos hoy. Precisamente los que cumplimos hoy. Para acompañarnos en este aniversario y fecha tan redonda tenemos con nosotros a Miguel Ángel Herrera. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos con otro día más. Bien. Es normal. La incidencia de la gripe casi duplica, lo hemos dicho en el informativo, la del COVID en este invierno. Por primera vez en tres años. Estabamos con la mascarilla de la gripe. Estaba el COVID solo. Pero bueno, bien. Aquí estamos. A hacer el 1500. Efectivamente. A las 1500. Y también saludamos a una persona que estuvo también en los inicios de nuestra televisión, de Televisión Extremeña y también de esta picota. Paco Báez, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Y bien hallado. Bien hallado. Muchas gracias. Viajero. Muy contento de estar de nuevo en la casa, en lo que ha conseguido mi casa. Felicidades por el 1500. Seguro que se duplica y triplica el número. Bueno, yo también me quiero jubilar, ¿eh? Algún día. Bueno, te pones jubilar, pero después puedes venir de invitado. Igualmente, ¿sabes? Después puedes venir de invitado. Estoy súper contento de estar de nuevo aquí contigo, con vosotros, con toda la gente y todas las personas que forman parte de Televisión Extremeña. Bueno, Paco, no hace falta presentación porque ha sido la cara y la voz durante muchos años de medios informativos en Mérida y ha estado, evidentemente, vinculado también a esta casa, como decimos en los inicios. Pero como es un alma viajera, pues es difícil cazarlo al vuelo, ¿no? Ahora estaré aquí una temporada y yo, con mucho gusto, de participar las veces que sean necesarias y siempre a tu disposición, a disposición de Televisión Extremeña, de Maima y de Mérida, en general. Nos agrada. Bueno, vamos a ver si las obras nos dejan poder contarles los asuntos de actualidad que hoy tenemos, entre ellos, por ejemplo, la polémica que se ha generado con la nota informativa que ha publicado Unidas por Mérida sobre la crítica que ha realizado el equipo de gobierno por lo que ellos denominan la privatización en la organización de los carnavales romanos. Desde esta formación señalan que el ayuntamiento tiene la capacidad suficiente como para poder organizar toda esta fiesta que comenzará, recordamos, a principios de febrero, con la retransmisión desde esta casa de los cuartos de final del concurso de agrupaciones. Y el ayuntamiento, a través de la delgada de festejos, Ana Aragoneses, pues le ha respondido que Unidas por Mérida confunde a la ciudadanía al señalar que la organización se privatiza, porque lo que se privatiza, que no es lo que se contrada, mejor dicho, son los medios técnicos, según el consistorio municipal, para poder llevar a cabo los diferentes concursos y actividades de este carnaval romano. Bueno, vosotros sois los dos hombres de carnaval, muy vinculados al carnaval. ¿Qué opináis de esto, Miguel Ángel? Pues sí, carnavalero, donde siempre he disfrutado y pienso disfrutar muchos años más. Y bueno, yo sabéis que, y lo he dicho muchas veces, soy un defensor a muerte y a ultranza de los servicios públicos, y siempre creo que la privatización de cualquier servicio, cualquier atención, cualquier cuestión que tenga que hacer atentamiento, debe ser pública. Lo he dicho siempre, lo he defendido, lo he defendido siempre, ¿no? Yo no sé hasta que, porque he visto un contrato, ni he visto nada del tema de este año, pero creo que hay un entorno, creo que tiene que estar capacitado para organizar, además, el carnaval, siempre, desde siempre. Y ellos son los que tienen que mover desde la concejalía de festejo, todo este tipo de actividades, de actuaciones, de concursos, de premios, de todo, ¿no? Siempre contando con la participación ciudadana, yo siempre he dicho, porque el carnaval emana del pueblo y el pueblo que tiene que marcar las pautas de su fiesta, ¿no? Hasta ahí puedo decir, lo que pasa es que yo cuando se habla de... Es que cuando hablamos de servicios públicos o privatizados, yo siempre digo, ¿por qué se hace este tipo de actuaciones? Porque si una empresa llega a concurso y se lleva este servicio, será por hacer negocio, no será porque lo quiera hacer gratis, ¿no? Si el negocio de una empresa, ¿por qué el ayuntamiento no puede coger rédito y ganar con ese trabajo? Que el gasto se quede devolir, o digamos, ese posible negocio se quede en la arca municipal, ¿vale? En la casa de los eventos, para pagar al menos de un ser, o mejores premios, o otras actividades, o darle más vida al canal de otra forma. Yo lo que digo es, no sé, hay algo que no he visto ni contarlo, ni he visto hasta qué nivel, ni en qué punto está el tema, ¿no? No he visto que, digamos, entrada de qué cantidad se va a vender, cuánto va a costar, no he visto entre los números, y no puedo leer, pero siempre estoy en defensa de lo público, y creo que el evento se cree que puede ser una cosa bonita para descargar a la gente, y creo que no, un evento que se presta y dice que es de izquierda, más todavía, y debería defender todo lo que fuera lo público, porque creo que es la razón de la gestión buena y positiva de un consistorio y de un grupo municipal, o un, digamos, un evento que diga, lo sabes gestionar, lo sabes llevar, lo sabes decidir, ahora, que todo se privatiza, y no lo veo, no lo veo. Paco, ¿qué opinas? Bueno, pues yo por mi parte disfiro completamente con Miguel Ángel, por una sencilla razón, porque yo creo que a medida que el tiempo pasa, todo avanza, y hay que verlo todo desde otras perspectivas, ¿no? Entiendo su postura, su posición, yo creo que siempre es posible la colaboración público-privada, y que además es necesaria, en cualquier tipo de, ya sean de servicios, en este caso de un evento, que no es un servicio, es un evento festivo, y bueno, pues creo que si al final se le otorga a una empresa que tiene ya una trayectoria en organización de eventos de este calado, que no es baladí, estamos hablando de todo un carnaval, yo le he ido así un poco por encima cuáles son las condiciones, que no son unas condiciones tampoco fáciles, o sea, se piden unos requisitos bastante duros, entre comillas, para que la empresa pueda optar a explotar, si lo queremos decir así, el concurso y los concursos posteriores, digo, al concurso oficial que se hará en el Teatro María Luisa, y hacerse cargo, obviamente, del pago de premios, etcétera, etcétera. No he entrado mucho en el fondo de la cuestión, porque no sé hasta ahora si es la empresa quien debe aportar el dinero para el pago de los premios, o el dinero del pago de los premios es por parte del ayuntamiento, pero como quiera que sea, a mí me parece que en este caso el equipo de gobierno del ayuntamiento acierta externalizando la organización del carnaval. Los premios los paga la empresa, si bien es cierto que hay una dotación económica de algo más de 70.000 euros y va incluido para la empresa. Yo, perdona que te corte, por el precio este del concurso y demás, o por lo que le van a dotar a la empresa, solamente en premios hay una cantidad que no es tampoco pequeña en números de euros, yo creo que al ayuntamiento le conviene bastante que el carnaval sea organizado, siempre bajo la supervisión, obviamente, de la concejalía de festejos, lo entiendo, es del ayuntamiento en general, le viene bien que sea una empresa privada quien lo organice. Yo estoy a favor, me parece buena idea. La concejalía de festejo aquí, ¿qué hace? En este caso, es decir, el carnaval, la concejalía de la subclavadora de todos los funcionarios que organizarán, poder organizar a todos. Si sale la idea de donde salga del pueblo, como he dicho antes, de la asociación del carnal de los hermanos, de las comparsas, de las chinigotas, que son los que dan vida, y son los que mantienen, digamos, el tinglauro, pues, contando con ellos, tan difíciles gestionando del ayuntamiento, que tiene que generalizar ese servicio, es decir, ese dinero porque eso tiene que dar el público a una empresa para que gestione una cosa que yo creo, creo que, desde el punto de vista de la dinámica del camino que lleva, viene prácticamente gestionada, es decir, si sabe lo que hay que hacer, es decir, que hay que poder haber más comparsa, más chinigotas, el concurso irá creciendo, el tema de lo de la Queen, igual, todo eso va creciendo, porque va llevando su dinámica de cada vez que se va a generar el festeo y el carnal en medio, ¿no? Eso necesita que venga a, digamos, gestionarlo, tiene que ser de fuera, no puede ser el ayuntamiento, no vemos el ayuntamiento capacitado para hacer eso, entonces, ¿para qué está el ayuntamiento entonces? Si lo digamos todos, ¿para qué está el ayuntamiento? El ayuntamiento está... Para gestionar. Exacto, lo que hace es gestionar y dentro de esa gestión cabe la posibilidad de poder hacer participaciones con empresas privadas, pero eso no tiene nada que ver de que el ayuntamiento no se vaya a implicar en la organización del carnaval, es más, es obligación del ayuntamiento precisamente supervisar que esa empresa realice bien el trabajo que se le encomiende. Está bueno, está bueno, que no lo fiscalizan en fin de tema. No, después, con respecto al tema de... Me hablas de que si el ayuntamiento no tiene funcionarios suficientes como para organizar... Hablo en concreto de la conciencia de festejos. Sí, 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 la conciencia de festejos, por supuesto que tiene funcionarios, pero desconozco si un funcionario, por ejemplo, puede trabajar la noche en la que se celebra el concurso de Drag Queen y puede estar ahí pendiente de lo que entra, lo que sale, de quién va, quién no va. Desconozco por completo cuáles son las condiciones en las que los funcionarios deben y pueden trabajar. No sé si un funcionario puede trabajar a las 12 de la noche, un funcionario que no sea policía municipal, o en este caso, por ejemplo, compañeros de Radio Forum, que en momentos muy concretos sí que tienen que trabajar en horarios nocturnos que, entiendo, se les compensará o se les pagará de manera diferente. Yo no sé si personas que están trabajando en las oficinas pueden dedicarse o no a la organización del carnaval. Yo no sé, por ejemplo, cuando se hacía en el partido congreso el concurso, había una organización que se encargaba de coordinar la gente que entraba, los asientos, ¿no? La asociación de... Pero, 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 Miguel Ángel, eso lo llevaba una empresa también. Bueno, pero que voy. Que era Inda Sonido, Inda Los Sonidos. Sí, que sí, pero... Se encargaba de... Se encargaba, además, de la misma cuestión de organizar, de dar los premios a cambio de la taquilla, también. Yo lo sé si estaba hecho antes, sí. Efectivamente. Y contaba con la colaboración, por ejemplo, de los zanzarines y meridenses. Si voy a hablar, dice Paco... De personas o personajes, porque esto es un personaje, el porro, de los carnavales, en fin, gente que contaba, pero corría a cargo de Inda. Y voy a hablar, Paco, dice, de ese tipo de gente que actúe, que ayude a que funcione, a que se... Esto es un... Lo diría, el concurso funcione, es decir, que había gente que echaba una mano también. Mira, una cosa positiva que tiene, por ejemplo, esto... ¿Qué? Es que a la empresa se le obliga, por ejemplo, que a las personas que estén, perdón, que estén, en este caso, en el María Luisa, organizando a las personas para llevarlas a sus asientos, tal y demás, estén dadas de alta, se les pague por ello, etcétera, etcétera. Cosa que antes no sucedía, antes era todo sin ánimo de lucro, se colaboraba de esa manera y yo creo que se necesita dar ese paso y ese cambio y, insisto, creo que es un acierto por parte del Ayuntamiento de Mérida que sea así. Vamos a probar, a ver qué tal sale, a ver qué... Este año, además, el contrato incluye, por cierto, la contratación, obliga a la contratación de seis tramoyistas para que sean ellos los que realicen todo la escenografía de las agrupaciones. Hasta ahora corría a cargo de las propias agrupaciones con la ayuda del porro y de otra persona más, ¿no? Pero si no se podía contratar igual si la dechera hace el Ayuntamiento, pues se contrataría. Ah, bueno, yo no sé de la gestión, efectivamente, digo, de la novedad con respecto al año pasado en este contrato. Si le dan falta, vamos, no sé yo si... O lo dice Paco, si algún trabajador del Ayuntamiento trabaja, pues bueno, pues... No sé, me imagino que te da unos plus por trabajar a dos horas o... Lo desconozco por completo, pero... Si yo a lo que voy es al detalle de que todo hay que... Parece que no funciona nada si eso privatiza. A ver, te digo una cosa, el tramoyista tiene mucha responsabilidad, además hay una responsabilidad civil porque imagina que se cae un decorado, claro, se cae un decorado, se cae algo, o sea, de hecho, los tramoyistas se preparan para poder manejar el aparataje de poner, quitar escenografías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también van... Hombre, desde el punto de vista de este año las agrupaciones van a estar más tranquilas, porque también es verdad que en Bambalinas, nosotros lo hemos visto ya a través de los años que llevamos retransmitiendo el concurso, no es normal que las agrupaciones se tengan que preocupar de todo. Las agrupaciones se tienen que preocupar de cantar y de concentrarse en cantar. Es un poco complicado. Porque los pobres es que se tenían que poner a montar la escenografía con las ayudas y tal, montar los telones, quitarlo, tal, y al final llegas con los nervios que... Totalmente, aparte de la presión que tienen de salir... La tranquilidad de que esté todo montado, que hay que cantar, que hay que montar y desmontar. Claro, las dos cosas. Las dos cosas. Hombre, es un paso importante hacia la profesionalización del concurso. ¿Queremos mejorar el concurso? Pues hay que profesionalizarlo. Yo creo que es un buen acierto y bueno, de todas maneras, después de Carnavales, pues se verá. Pero yo creo que sí. Lo veremos y además hay que advertir. Nosotros ya hemos estado allí para precisamente hacer la planificación de la retransmisión de cuartos. Vamos a hacer todo el concurso, cuartos, semifinales y final. También la de juveniles del concurso. Digo que a ver cómo encaja el público el nuevo espacio escénico. Es complicado, ¿eh? Hay que ver, claro, claro, que se reduce casi a la mitad el aforo. Eso es un problema. Primero. Bueno, punto número dos, que no hay sonido, que se canta sin... A capela. Sin microfonía. Sin microfonía. Efectivamente. A ver cómo también la gente, que estaba acostumbrada hasta ahora, durante todos estos años, a tener amplificación de sonido, cómo lo recoja. Hay que estar muy en silencio. Yo desde aquí quiero... Muy en silencio para poder escuchar. Yo quiero mandar una... Es una idea a las agrupaciones, ¿vale? Que intenten antes, ahora que empiezan los ensayos generales y van a ir familiares y demás, intenten buscar algún sitio, algún sitio en Mérida que esté insonorizado. Porque cantar en el Mérida, ahora mismo es lo más parecido a meterte en un estudio de grabación, insonorizado. Y, obviamente, las agrupaciones en Mérida, que, salvando cuando el antiguo María Luisa, que también había dificultad para escucharte, pero ponían algo de sonido. Es lo más parecido, el estar en un lugar insonorizado es lo más parecido al estar en las tablas del María Luisa. Las filas de adelante, de las voces de adelante, les va a ser muy complicado escuchar la guitarra, las voces que tienes a tu derecho izquierda, prácticamente casi que no las vas a percibir. O puede ser que las percibas más que tu propia voz. Es complicado. Entonces, desde aquí, no sé si el ayuntamiento dispone de algún sitio insonorizado para que las agrupaciones pasaran a Galveno un ensayo por ahí. Un ensayo general lo pueden hacer ahí, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque cambia, evidentemente, ¿no? A no tener el retorno amplificado. Bueno, también es verdad que el Palacio Congreso también presentaba sus dificultades, porque había unos rebotes de sonidos que se quejaban las propias agrupaciones de ellos. Pero, en cualquier caso, es cierto, habrá que acostumbrarse. Todo es un experimento este año y es novedoso. Cambia todo. Lo que yo no entiendo es como Paco, este año no ha vuelto el María Luisa en un aniversario tan especial. Pues iba a volver, iba a volver con una agrupación, pero finalmente quiero ver Los Toros desde la barrera. No sé si lo veré desde casa, no sé si tendrá la posibilidad o la oportunidad de verlo en el propio Teatro María Luisa, pero este año me apetece verlo desde fuera. Ya que estoy en Mérida, los quiero ver, quiero disfrutarlos. No va a ser complicado, la entrada va a ser complicado. La entrada, claro, no hay, no hay, no hay. La mitad. Claro, la mitad de Aforo. También es verdad, oye, que los jueves y el viernes eran, el jueves sobre todo el día más flojo, pero después a partir del viernes remontaba mucho y el fin de semana siempre estaba yo en el Palacio Congreso, las mil localidades, ¿no? En esta ocasión, al ser la mitad, bueno, en fin, ya veremos. La mitad y hay que restar a medios de comunicación, hay que restar los asientos de la, entiendo. Bueno, este año va a haber menos. Va a haber menos, vale. Va a haber menos medios de comunicación. Tanto es así que solamente se va a habilitar a los que estemos allí retransmitiendo. Nosotros no ocupamos localidad, pero no van a poder asistir. Y menos invitados. Y menos invitados, claro, indudablemente. Bueno, en cualquier caso, se ve muy cómodamente desde casa a través de Televisión Extremeña, a través de la TDT o a través de nuestros medios digitales para poder disfrutar, como cada año, con intensidad, de este concurso oficial de agrupaciones del Carnaval Romano, que ahora tiene la denominación de COAM. Bueno, tanto en cuartos, desde el jueves al domingo, como las semifinales, que serán viernes y sábado, como el concurso juvenil del domingo, como la gran final del jueves, previo a la celebración de la fiesta del Carnaval. Y hablando precisamente de, y también, le vamos a llevar el concurso de Drag Queen, Tomás Bravo, que se va a hacer en la Plaza de España, y el pregón del Carnaval, que este año hacen las migas en la Plaza de España, el viernes de Carnaval. El concurso de Drag Queen será el lunes. Decirles que, en la conversación que hemos mantenido con Álvaro Vázquez, cuando le hemos llamado para preguntarle precisamente sobre esa nota de prensa que ha emitido Unidas por Medidad, le hemos preguntado por qué va a hacer, cuál va a ser su futuro político, de cara ya a las elecciones de mayo del 28 en Mérida. Y ha dicho, prácticamente, que va a dar un paso atrás, un paso al lado, que deja la actividad política activa, por decirlo de alguna manera, y que él participara como un militante más de Izquierda Unida. Y una cosa que a mí, sinceramente, en estos tiempos creo que hay que valorar mucho. Y él ha dicho que él ha venido a la política, no a servirse, sino a dar servicio, y no a hacer de la política una profesión. Y que, bueno, él ha cumplido ya su ciclo y que él se retira de la actividad política. Así que, algo que lo honra, indudablemente. Hombre, mira, yo, Álvaro, Álvaro es un, bueno, que voy a decir ya, no, sabe que no quiero con locura. Y Álvaro, en todo el concejal, siendo yo coordinador de Izquierda Unida en Mérida, que conseguimos un concejal, después de llevar unos años sin tener... En el once, ¿no? Después de tener unos años sin tener representación, ¿no? Y bueno, lo digo aquí con mucha satisfacción, creo que ha sido un gran político para Mérida, creo que ha sido un trabajador incansable y altruista, es decir, eso que quede muy claro, Álvaro Vázquez no ha cobrado ni un euro por ser concejal en doce años. Pese a que le corresponde. Ni un euro, es decir, a lo mejor que todo el que llegaba del grupo municipal o de, como concejal, pues este hacía comisiones, pues este hacía pleno, todo iba a la contra del partido. Y no cobraba, eso creo que se quede muy claro, porque no todo lo puede decir, ha sido alto y fuerte. Yo sí lo puedo decir, hasta que fui coordinador hace cuatro o cinco años, desde ese coordinador de Girona Mariano, y él sabe que me hubiera gustado, eso que hubiera seguido, pero en la autonomía, me dijo mi gran, sé que me quiere mucho, pero como me quiere mucho que me obligue, ni me presiones, porque no soy capaz de decirte que no, si quiero una presión, y no lo he presionado, y uno, y uno, y uno, y uno, estamos ahí, a ver si me alegro mucho que se vaya contento de lo que ha hecho, porque luego lo ha trabajado. Y creerme, sinceramente, que para mí ha sido un referente de un estado humano, político, social, una gran persona. Algo que te honra a ti también, porque nunca has cobrado de la política, nunca, pues a ser coordinador, etc. Yo desde ese... Bueno, a ti te ha costado dinero, la política. Bueno, pues, no? Lo haga mucho, creo, pero bueno, pues, simplemente cuatro o cinco meses que Pedro Escobar me he dicho, he hecho una mano, que me he hecho una mano, porque bueno, pero vamos, yo sigo la izquierda unida, y sigo a militante de base, sigo... Si no me echan, porque están a punto de echarme, pero bueno. Hay mucha gente que está en política y no ha cobrado. Y mucha gente que no está en política y se irve al pueblo y se irve a la ciudadanía también sin cobrar. Eso es importante decirlo, porque es verdad que en los ayuntamientos, la gente tiene un concepto de la política un poco denostada en los últimos tiempos, también evidentemente motivada por los casos de corrupción en los partidos. Pero hay que decir que un concejal, y sobre todo de la oposición, un concejal de la oposición en un ayuntamiento, no la rindan la ganancia. Bueno, no la rindan la ganancia nadie con el trabajo. Y también tengo que decir que, hombre, que seguramente hay en este caso, este hombre, si ha decidido durante todo este tiempo no cobrar sus honorarios por asistir a plenos, asistir a comisiones, es porque probablemente su trabajo le permita vivir de su trabajo. Claro, claro. Está claro, otros no, y es un gesto, obviamente, que le honra. Pero insisto que hay mucha gente en Mérida no dedicada a la política, que está en colectivos sociales, que no cobran absolutamente nada, que también les cuesta muchas veces el dinero, y bueno, ya está, eso va con la persona. No, pero si yo, cuando digo que no cobro, es decir, yo, el contrapunto de poco, el político, que tienes un trabajo y cobras, también la política. Sí, 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 sí. Pero el fricolo es, y luego un tema que dices tú, Frank, es que él lo ha vivido todo, porque él ha sido oposición con Pedro Acedo, y oposición con Antonio, sin mayoría absoluta del PSOE, y oposición con Antonio sin mayoría absoluta. Ha habido la frialdad de la oposición en todo su... Es diferente la oposición, claro, que es diferente el trabajo de un concejal en la oposición, cuando el partido que gobierna es de manera absoluta, así no la tiene, en completo, cambia mucho. Cambia, sí, cambia, es cierto. Bueno, hablando de política, por cierto, el lunes nos visita Santiago Amaro, el nuevo candidato del Partido Popular de Mérida, visita Romanitos, no va a hablar de política, va a hablar de fútbol, que es una de las cosas que sabe. Es lo que sabe. Indudablemente, a Romanito con Rafa Angulo va a hablar de fútbol, así que no se lo pierdan el próximo lunes. Pero antes hemos de hablar de Fitur, que es en esta semana una de las noticias importantes y relevantes la celebración de la Fede Internacional de Turismo en IFEMA, en Madrid, donde Mérida se ha presentado o presenta su candidatura a capitalizar el turismo interior en la región. Se ha celebrado una reunión del Consejo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, por la que han establecido un convenio con las ciudades, que también son patrimonio de la humanidad de México, y Mérida va a promocionarse en México, la Mérida española se va a promocionar en México, gracias a este acuerdo que se ha celebrado en el desarrollo de Fitur. Siempre que sea promoción para el turismo, para promover el turismo, sea donde sea, de la manera que sea, creo que es positiva para la ciudad. Desconozco cuántos mexicanos visitan España a lo largo de un año, sinceramente lo desconozco, son datos que no puedo ahora mismo decir, pero sea como fuera, todo lo que sea promoción de Mérida, que tenemos obviamente un patrimonio envidiable, es siempre positivo. Cualquier acuerdo, cualquier promoción turística dentro y fuera de España es siempre buena. Yo quiero incidir que creo que todavía queda mucho trabajo por hacer en el tema del turismo, a pesar de que las cifras cada vez son mucho mejores y son positivas de cara al turismo en nuestra ciudad, pero es cierto que todavía nos queda mucho por hacer para que Mérida sea conocida en todo su esplendor dentro del conjunto de España, del país. La materia prima importante en Mérida es el turismo, claro, y creo que todo lo que sea a fortalecer el turismo y hacer cosas y trabajar por ello, yo he visto la presentación de Futur de Mérida y me encantó, todo lo que se propuso aquí, yo creo que es una cosa interesantísima para Mérida. El tema de México, mirad, yo esta semana he tenido la visita aquí de uno de los fabricantes que yo llevo y el director general que ha puesto en España de esta fábrica, es decir, que viene de llevar la filial de esta marca en México 20 años, y estoy en el martes todo el día, y hablando de Mérida, él decía que era hasta 20 años médico, Mérida y Catala, conocía todo el tema, y me dice que no conozco la Mérida de Española, y estuvo aquí, pasó por Mérida, así que, es decir, que no todo es... Mérida puede vender mucho, seguro, seguro, Mérida y Catala, y en Catala, y en México, y toda Sudamérica, porque queramos lo que queramos, los extranjeros con Sudamérica tenemos una buena relación. Totalmente, además yo... Desde el punto de vista de la historia, ¿no? Yo además como hispanista convencido, creo que este tipo de lazos y este tipo de conexiones son siempre positivas, precisamente, para también hacer un poquito de fuerza en la unidad hispana, ¿no? Yo soy un defensor a ultranza de la Unión Europea, como tal, pero también creo que antes de la Unión Europea deberíamos haber sido capaces de haber liderado una unión hispánica. Somos muchos millones, y eso a niveles económicos, a niveles, en cualquier ámbito, tanto de avances sociales, etc., creo que es muy, muy positivo. Y al final, nosotros, los españoles, estamos más cerca de Hispanoamérica que de nuestros colegas europeos, ¿eh? Por cierto, yo estabas metido en... Sigo, sigo todavía en... Sí, sí, en reunificacionistas, y lo que pasa es que el trabajo está siendo muy lento, pero eso no quiere decir que no estemos dando pasos, se van dando... Explícalo, que sea brevemente, que hay una parte de Puerto Rico que quiere... En la parte de Puerto Rico, no, sí, sí, Puerto Rico, además, ya hay un movimiento político que se presentará a las próximas elecciones, creemos, ya está formado, creemos que lo que van a defender es que haya, que se haga un referéndum o un plebiscito, como ellos lo quieran llamar, no para ser el Estado 50 y... No sé cuántos Estados tienen Estados Unidos ahora, pero el 50 y pico, porque ellos no son Estados de Estados Unidos, de hecho no pueden votar al presidente de Estados Unidos. Son Estados no asociados. No asociados. Estados Unidos realmente no le interesa tener a Puerto Rico como Estado asociado. Y quieren plantear esa posibilidad al pueblo de Puerto Rico de que puedan volver a ser una provincia española, que por cierto fue la primera provincia autónoma española, y ellos tuvieron representación en las Cortes de Cádiz, en las Cortes españolas. Entonces, no solamente ellos, el movimiento se está extendiendo a otros países y, bueno, creciendo poco a poco. Bueno, está bien. Lo que pasa es que con presidentes como López Obrador en México lo veo difícil. Es complicado. Es complicado, bueno. Muy, muy complicado. Sí. Hablábamos antes del turismo mexicano en España. No hay datos, evidentemente, de Mérida ni de Extremadura, pero sí a nivel de embajadas he estado sondeando. Y en el primer semestre de 2022, que es hasta cuando hay datos, ha crecido el turismo mexicano en España un 17% con respecto al último año prepandemia, 2019. En total, según el consejero de turismo de la Embajada de España en México, 400.000 mexicanos han visitado España, por 177.000 españoles que han visitado México. O sea, fíjate, casi te explica el dato. Por tanto, nos interesa, nos interesa mucho. Sí, claro que nos interesa, y tanto, ¿verdad? Bueno, vamos a otro asunto, porque hemos conocido que Extremadura acapara el 36% de los fondos de apoyo a la inversión industrial productiva que da el CEPID, otorga el CEPID hasta ahora, creada en julio de 2021, ha dado 45 a 45 proyectos industriales, un total de 706 millones de euros y una inversión total de 1.526 millones de euros que han permitido 2.665 empleos. Parte de esta inversión en Extremadura se debe a los nuevos proyectos industriales que están en formación, desde la mina de litio de Cáceres, pasando por la fábrica de diamantes de Trujillo, o el más gran matadero de zafra, ¿no? A mí yo he leído la noticia, yo mandé un correo electrónico a CEPIDES, estoy esperando respuesta, porque me metí en la página web, claro, la página web, cuando pinchas en la página web, empiezan a salir ahí unos números, ¿no? Dices tú, guau, cuánto dinero, ¿no? Cuánto empleo, cuántas empresas que se crean y demás. Les pedí, si eran tan amables, que me dijeran exactamente si era posible saber los proyectos que se estaban ejecutando, que se habían ejecutado en Extremadura, cuánto empleo se había creado o se iba a crear realmente en Extremadura, pero no me ha respondido. Yo veo este tipo de noticias, obviamente, me producen alegría de que se puedan crear empleos a este nivel, pero desconozco si todo esto es algo que está en el aire o que ya es real y que ya hay empleos y hay personas que están con su salario y hay empresas que están funcionando desde los fondos que reparte el CEPIDES. Yo lo desconozco, ¿eh? O sea, sinceramente lo desconozco. Yo he mandado ese email, no me han contestado, pero si tenéis algún dato más, más allá de lo que ha dicho Fran, si tú conoces algo, no lo sé, no tengo ni idea. Yo, todo esto es malo, pues esto es una pena aguantar todo, y todo es maravilloso, todo. Si tú todas fueran reales, que no lo dudo, es maravilloso. Ahora lo que está claro es que lo dices tú. Yo sé de qué forma podemos enlazar esto con que es lo que he probado muchísima vez de aquí, de que estaba cada vez está vaciando de gente, que no está en este tipo de empresa, el tipo de, digamos, de movimiento y de inversión industrial en la que hace falta en zonas como estupaduras. Es decir, yo no sé hasta qué punto esto y cómo se puede enlazar que, tanto con las autos estupaduras o con los ayuntamientos, las mancomunidades o las diputaciones, se tiene que de verdad a mover esto y a ver que os voy a asesorar. Pues aquí es muy fuerte. Esto cómo se asesora a la gente. Que hay alguna oficina, hay algún contacto. Si encima tú dices que escriben, un cuadro no te ha contestado. Porque yo lo que voy, yo lo veo lo mismo muchas veces en el sector del trabajo. La gente quiere hacer proyectos, pero yo creo que falta ese asesoramiento, falta esa preocupación de la gente de dónde voy, quién me lleva. Pues no será porque no hay organismos. La asesoría no, la asesoría no. La asesoría está para hacer las nóminas, el fiscal, contarles. El tema de encauzar esta inversión, este trabajo, esto es posible, ya vale ilusión, ya vale ganas de hacer algo para la gente que aquí hace negocio. Después hay un dato aquí que a mí se me escapa, que pone que desde julio de 2021 hasta diciembre del 22, se pide, que se llama así, ha recibido un total de 256 solicitudes de financiación, pero no sabemos si en toda España o en Extremadura. Yo lo entiendo que está en España. En toda España. Vale. Y de esas 256... Ha conseguido 48 hasta ahora. Vale. Se han resuelto más del 70% de los expedientes. Resolver un expediente no quiere decir que haya sido favorable, puede ser un expediente seguramente negativo. Entonces, no sé. ¿Qué es lo que me refiero? Son un dato un poco raro. Esto es lo que hay en quien lo lleve y alguien que lo pregunto, que no sé, porque yo sé. A ver, esto es una empresa de... El SEPIDES, me refiero, la Junta... No sé, a ver, quien normalmente acude a este tipo de línea de financiación porque son muchos millones de euros los que pide para una inversión de muchos millones de euros no viene a Extremadura. Se va directamente a Madrid a gestionar esto. Ahí quería llegar yo. Está Madrid, la sede de SEPIDES está en Madrid. Yo, de hecho, el email que aparece en la web ven además la dirección postal y demás. Yo les he pedido esto más que nada pues para saber... Para si para la próxima picota te contestan. A ver si me he contestado para la próxima picota y lo pagamos. Una última cuestión antes de irnos porque hemos conocido que el tribunal, el juzgado, mejor dicho, de primera instancia instrucción número 3 de Zamora ha desestimado la demanda que había interpuesto el padre de Pablo Iglesias contra la... diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo cuando en un artículo publicado en 2020 el 31 de mayo en el diario ABC llamó al padre de Pablo Iglesias terrorista. Bueno, dijo textualmente militaba en una organización terrorista dada su pertenencia al FRAP que era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. También dijo en ese mismo artículo Cayetana Álvarez de Toledo que había estado... participó, mejor dicho, en una manifestación el padre contestó que solamente repartía propaganda pero Álvarez de Toledo señaló que en esa manifestación resultaron muertos varios policías. Yo no me acuerdo, tú tendrás más memoria que es más antiguo de aquella manifestación del FRAP. Antes de nada... En cualquier caso, lo que ha dicho la sentencia o el fallo mejor dicho del juzgado es que desestima la demanda por intromisión al honor que era por lo que demandaba el padre de Pablo Iglesias a Álvarez de Toledo. Vale, yo quería decir que no solamente fue la entrevista sino que además en sede parlamentaria hubo un... También? Un curso, esa, hubo un curso ahí de acusaciones que inició Pablo Iglesias metiéndose con el título nobiliario que ostenta Cayetana Álvarez de Toledo que ella dijo textualmente ella dijo textualmente como sabes los hijos no somos responsables de nuestros padres ni siquiera los padres somos responsables de lo que vayan a hacer nuestros hijos. Y se lo voy a decir por primera y última vez usted es hijo de un terrorista a esa aristocracia pertenece usted a la del crimen político A ver el padre de Pablo Iglesias perteneció al FRAP es un hecho sí porque además su hijo llamó en alguna ocasión y se de manera así se son orgullosa de que su padre fue frapero perteneció al FRAP que repartir que repartir la propaganda o no repartir la propaganda pues mira esto es como los de ETA estaba el aparato político y estaba el aparato militar pero al final es una organización terrorista mal que le pese a Pablo Iglesias en este caso a su padre fue miembro del FRAP aunque repartiera propaganda por tanto el FRAP es considerada una organización terrorista y por tanto es terrorista en una dictadura franquista en una dictadura franquista o no dictadura franquista no, no, lo mismo no vamos a ver el terrorista es terrorista en una dictadura o en una democracia tú eres terrorista ¿vale? el Che Guevara en la organización de Naciones Unidas en su intervención que además está disponible para cualquier persona decía que ellos no fusilaban ellos mataban y que seguirían matando por tanto el contexto de que si esto estaba en la democracia o estaba en la dictadura era un grupo terrorista y como tal es es que no se puede sacar de contexto un grupo terrorista es un grupo terrorista es una es decir si este año del 2023 se celebran los 50 años de la última de la batizofranco en España que fue en 1973 que aquí en Estremaura se detuvieron a 139 comunistas entre ellos mi padre si se lo llevan a Badajoz no tiene que embarazo 96 días viene con 15 kilos menos con más de 30 palizas y yo hijo de mi padre hago un acto de repartir publicidad contra el régimen fascista franquista asesino de Francisco Franco Mamonte soy terrorista tú matabas pero el franquista mataba si en aquella época hubiera que haber matado por el señor y padre hubiera matado sin lugar de duda pues entonces si hubieses matado sin pertenecer es que vamos a lo profundo Paco las situaciones como ¿qué es terrorista? ¿y en qué momento situación ilegal para ti es terrorista? por supuesto al final era un grupo de antiterroristas de liberación se llamaba ¿no? por tanto eran terroristas democracia eso es terrorismo y lo que está en democracia cuando mataba eso es terrorismo y lo de un estado de dictadura criminal matando fusilando la policía pegando un tiro con tiro de verdad yo creo que a ver el defender una democracia es que vamos a valorar que no estoy defendiendo los asesinos ni de la multa de la 10 el que mata es un asesino ya está ya está exacto o sea lo que vamos a mirar Miguel Ángel es lo siguiente vamos a ver el frente revolucionario antifascista y patriota el FRAP también aparece como frente revolucionario antifascista y patriótico fue una organización terrorista ¿vale? de carácter comunista antifraxista y republicano por tanto organización terrorista si nos ceñimos a lo que es ¿vale? pero esa valoración ¿quién la da? ¿cuándo fue eso? esta valoración es la que aparece en la Wikipedia en el año 69 70 hasta operativo hasta el año 78 hasta el 78 llega la democracia se acaba la dictadura de un criminal y desaparece es que yo es que la diferencia está en cómo se hace o no se hace el trabajo te digo repitiendo que no voy a valorar jamás la muerte de nadie y que no voy a matar a nadie pero creo que un asesino es un asesino en dictadura o en democracia en el contexto político es diferente y es diferente yo digo que no sé si el padre de Pablo Iglesias pegotino o no pegotino pero creo que para todo esto podría estar Martín Villa por ahí vivo y libre independiente y Fraga se fue siendo un asesino y se fue pues esto va a sonar va a sonar pero Fraga perdona fue un asesino de lo que yo conozco vamos Fraga Fraga fue ministro de Franco pero no es un asesino pero si un ministro con Franco no firma un fusilamiento de preso de Burgos pero él llegó a firmar un fusilamiento él llegó a firmar yo creo que no era ministro de la gobernación cuando pasó aquello sí pero que no firmó ningún fusilamiento ninguna orden de fusilamiento fue eso lo hacía el propio general Franco tira de menoteca tira de menoteca bueno en fin no hablamos más heridas vale sí no 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 escúchame las heridas están abiertas porque igual que Martín Villa ministro con Franco que las heridas al final bueno heridas heridas están abiertas en una parte de la sociedad pero porque quieren o les interesa que sigan abiertas yo entiendo por ejemplo por la parte que a él le toca que entiendo que lo que le hicieron con el padre pues tenga motivos más que después de haber estado diez años en la cárcel después de la guerra después se liberó porque el Franco un día se levantó y dijo todo lo que se ve Miguel que esté en la cárcel le computo la pena de muerte para fusionarlo y todo le dieron la pena lo que es la calda perfecta en Badajo que estuve en Badajo todo el tiempo estuvo en Valencia en Burgo y en Teruel bueno y fue desterrado por eso fue la de Córdoba y se vino a estaba se tratando un documental de la película nosotros también para terminar nosotros también en mi familia tenemos a un fusilado al que no hemos podido recuperar nunca fusilado por por el bando nacional vale pero en la familia si hay una cosa que no guardamos es rencor de ninguna clase tenemos que mirar hacia adelante y lo que está claro es que si hay que tirar hacia atrás hacia atrás hacia atrás esto daría para otro debate de cómo se dio el golpe de Estado claro obvio de la historia bueno señores nos tenemos que ir eso merece otro programa aparte distinto y documentado indudablemente esta era la noticia y es la que hemos querido poner también sobre la mesa nosotros ponemos aquí el punto final a esta picota ya en esta semana regresemos el lunes gracias Paco Báez nos veremos por aquí muchas gracias y lo mismo que disfruten un buen fin de semana nos vemos por aquí Miguel Ángel y a ustedes agradecerles como siempre su atención estaremos el lunes a las 10 menos 25 de la noche tanto en la DDT en el canal 48 recuerden como en nuestros medios digitales en la página web de televisiónesternoña.com y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter YouTube Instagram y también en Twitch hasta entonces hasta lunes disfruten mucho de este fin de semana y sean muy felices buenas noches y sean muy felices y sean muy felices